Música Señor, hay más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, al francés que se le acusó de la muerte de dos personas cuando fumigó un apartamento allá en Piantini, un tribunal lo mandó para su casa, solo le impuso una garantía económica, además de la garantía económica, presentación periódica, mientras dure este proceso que se le está siguiendo. La fiscalía no quedó nada conforme con esto, la fiscalía le dijo que va a apelar, que va a apelar esta decisión. La fiscalía no está conforme, pero sí están conformes los abogados del francés. Vamos a ver qué dicen los abogados después de conocer el dictamen. Incluso como medida de cohesión, la presentación periódica, el impedimento de salida, hay una garantía de 70.000 personas perdidas. ¿La decisión cómo la valoran? La valoramos buena porque el juez, tal como habíamos dicho antes, valoró la pena imponer. Y la pena imponer sería a los máximos dos años si se encuentra culpable. ¿Seguro lo que pasó en la audiencia? ¿Van a presentar querella a los familiares de las víctimas? No sabemos, no se lo presentaron ahora. No había pagado. Tenía dos. ¿Y cuál fue la posición de alguien? O ponerse a la libertad. Igual que el ministerio público. Sí. Bueno, señores, ahí está. Ellos están conformes. Los que estaban, los señores abogados, están conformes. Ahora, quien no quedó conformes fue la fiscalía que dice que va a apelar esa decisión. Dijo la fiscal del distrito que ellos van a apelar, que ellos van a apelar esa decisión de ese tribunal porque ellos no están, no están nada, pero nada conformes con lo que ha dictaminado el tribunal. Que van a apelar, ha dicho la fiscalía del distrito nacional. Ellos van a apelar y que esa apelación, ellos esperan que les dé buen resultado. Fue la fiscal del distrito nacional que anunció que apelarán la sentencia dada en contra del francés Giorgi Antony Trevenet, a quien se le impuso el pago de una garantía económica de 79 mil pesos, impedimento de salida y presentación periódica. A través de la red social X, la fiscal indicó que le indigna el proceder de algunos sectores del sistema de justicia en hechos que ameritan otro tipo de respuesta por parte de las autoridades. La fiscalía apelará la libertad otorgada por el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional a favor del extranjero, del francés Giorgi Trevenet, por la tragedia donde perdieron la vida una madre y su bebé de dos meses de nacida por una fumigación realizada por este en una torre del distrito nacional. El hombre que fumigó el noveno piso de una torre ubicada en Piantini del Distrito Nacional y por la que murieron dos personas y una mujer y su hijo de dos meses de nacido, se le conoció una medida de coerción este viernes acusado de homicidio involuntario hasta que pague la medida impuesta por la jueza Fátima de dos. El francés permanecerá en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia, pero ya desde que él deposite su fianza y todo, pues sale de esa prisión. Así es la cosa, señores. Este francés, pues, al solicitarse la medida de coerción, pues, se le presenta el asunto de pedirle que fue un homicidio involuntario, pues, entonces, eso le rebaja la pena y hace que la medida de coerción sea otra. Vamos a esperar a ver qué va a pasar. Yo creo que es difícil que el Ministerio Público logre que esa medida de coerción sea revertida a este francés. Creo yo. No sé mucho de eso, pero yo creo que así será.